Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estoy de vuelta con suscriptores y el coche no acelera ¿Qué cojones? ¿Que no acelera? Mi ca... ¿Qué? De repente el coche me ha dejado de acelerar ¿Pero qué dices? Tío, madre mía, la maldición de ladder, tío Bueno chicos, como veis estamos aquí en una nueva carrerita Que por cierto no tengo puesto el minimapa Así que vamos a ponérmelo esto No sé, tío, cada vez que no me ponga el minimapa Debería de pegarme un pellizco, tío En la oreja, tío, y así pues ya me lo pondré algún día, ¿sabes? Pero bueno, madre mía, vaya explosión El suscriptor calcinado, chan, chan, chan Que se trata de subir por aquí por un remolinillo Muy extraño Venga, Dani, sí, justamente cuando voy a pillar el punto me caigo Es que, es que, es que no es ni medio normal, tío Venga, vamos chicos, la verdad es que tiene buena pinta esta carrera Pero tiene pinta también de ser bastante complicadita Complicadita, complicadita, pero bueno, no pasa nada Y se me rompe el parachoques, tío Se me rompe, y me cae un tío en la cabeza O sea, ¿qué? ¿Perdón? Vale, venga, vamos chicos, va, esta es la buena Hay un tío haciendo la cucaracha desapareciendo Vale, vale, aquí hay... No, 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 para el otro lado, para el otro lado, coche Pero no te quedes ahí quieto, hombre Pero tío, me van a tirar, madre mía, tío ¿Esto qué es? ¿La fábrica de parachoques del mundo mundial o qué? Madre mía, ojo que este suscriptor se queda para abajo Ojo que... no, no, a ver, tío ¿Podéis dejarme pasar? No, pero, pero es que soy todo... Es que, madre mía, es para cogerme, tío Para cogerme y... no sé, tío Y meterme dentro de una Pokéball O sea, es que no es normal ¿Qué cojones acabo de decir de una Pokéball? Da igual, da igual No pasa nada, chicos, no pasa nada Don't worry, be happy, eso decían Bueno, eso decían y eso dicen a día de hoy, ¿sabes? Oh my goodness, no te caigas dañi, por favor, venga Maldito Adder Yo creo que todo es culpa de Adder, chicos, de verdad Es que no me dejas cogerme el centorno en esta carrera Pero si tuviera el centorno lo controlaría todo mucho mejor Vale, a ver, uff Esta parte tiene... tiene pinta de ser un tanto... difícil Pero vamos a intentarlo, ¿por qué no? Vale, uy, pero ¿por qué el coche rebota tanto, tío? Esto rebota demasiado, de verdad O sea, parece que el coche está hecho de goma dura Tan dura como mi... como mis dedos O sea, como... da igual, da igual, da igual Olvidadlo, olvidad todo Todo lo que he dicho, o sea, todo el vídeo, olvidadlo ahora mismo Empieza aquí el vídeo Bueno, chicos, bienvenido... no, es broma Es broma, vale, vamos Oh my goodness, vale, vale, perfecto Vale, uff, es que de la forma más complicada... complicadita Pero bueno, da igual Vale, perfecto Vale, hay que llegar hasta ahí arriba Vale, vale, vale Yo luego lo tengo, chicos, además voy... voy segundo Vale, que ya hay uno que ha acabado Espérate, espérate que ese... no me ha dado confianza esa aceleración, tío Vale, esta sí, esta sí Vamos, venga, ¿eh? Vamos, 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 vamos Lo consigo... lo conseguí Venga, bien, 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 me gusta Y, bueno, ya solamente me falta la meta, ¿no? Efectivamente, está allí la meta ¡Está allí la meta! ¡Vamos! Como me ha molado esta carrera, tío Está guapísima O sea, mira Parece un torbellino de los torbellinos del mundo entero O sea, ¿qué cojones acabo de decir, tío? O sea, no me sé, parece un torbellino súper guay, ¿eh? O sea, me da la guerra mola Bueno, chicos, ya sabéis Dejad un like favorito si os ha gustado Suscribíos al canal si aún no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!